Guatemala se ha jugado ya la fecha número 9 de este torneo, clausura 2021. Vamos a repasar el partido que se disfrutó en el estadio de El Trébol, donde Municipal se enfrentó contra el Deportivo Achuapa. En este partido... ...que dirigió don Raúl Gamarro, Marvin Díaz, asistente número 1, Pablo Ramírez, asistente 2, póngale mucho ojo a este señor. Me parece que Pablo Ramírez lo van a felicitar. El cuarto oficial, sí, porque hay una jugada que vale la pena mucho analizar y la vamos a ver un poquito más adelante. Pero aquí está el ingreso de los equipos, Alejandro Matías Díaz, que fue al banco de suplentes, tal y como lo había adelantado Sandy, Municipal y Achuapa. Y decía Raúl Gamarro, vamos a jugar. El equipo de Achuapa comenzaba así con este centro de Edgar Macal, que la defensa de Municipal no despeja bien y que de ahí le queda a Juan Luis Cardona, que la vuela prácticamente arriba después del desvío de Chema Rosales. Y así se acercaba ya el equipo de los Cebolleros. Después aquí la baja muy bien Nicolás Martínez. Y Juan Clu, que esta era la más clara que tenía hasta este momento, solo iban seis minutos y medio. Y remataba totalmente desviado de la portería de un Kenderson Navarro, que haciendo la lógica iba allá sobre su primer palo y lo cruzaba, pero la pelota totalmente desviada. Después, esta es una fuerte falta de Gerardo El Chino Aria sobre Rudy Barrientos en el círculo central. El árbitro sanciona correctamente, ahí lo espera y venga fuerte la falta sobre Rudy Barrientos. Después el mismo Rudy mete este cambio de juego para Jaime Alas y choca feo con el guardameta Brandon Dávila, que se queda lesionado ahí y se queja del golpe. Aquí lo vemos en la repetición. Los dos van buscando la posición del balón y aquí el choque de Jaime Alas con el guardameta Brandon Dávila. Después vamos a ver esta otra acción. Luego viene por el sector de la derecha Morales y Morales mete el centro que Gustavo Britos cabecea y se va desviado. Aquí observamos cómo gana el futbolista de Municipal la posición, pero el cabezazo se va arriba. Esta es una jugada que ya no va a contar porque es un fuera de lugar del mismo Britos, bien sanzonado por el árbitro y está totalmente invalidada la jugada. Ahí incluso le explica, no sé si es al árbitro, pero está dando una explicación el auxiliar. ¿Y sabes por qué? Porque en la segunda jugada le dice que está en fuera de lugar y es ahí, porque el plato Martínez recibe bien la pelota. Para mí sí está en fuera de juego. Para mí está bien determinado por el auxiliar. Bien determinado. Este es un centro que va a venir desde el sector derecho para Longo, que Juan Clu gana y mete abajo a primer palo, pero que Navarro desvía bastante bien. A Chuapa nos sigue demostrando que es de los pocos equipos que no tienen una producción goleadora importante de visita. Bueno, de los muchos, porque en realidad cinco equipos aún no ganan de visita en el campeonato. Pero lo de A Chuapa, solo tres goles de visita. No sabe qué es ganar fuera de su reducto. Pero en lo individual Martínez lo hace muy bien. Sí, bueno, pero digamos, aquí lo importante pasa por el equipo. Lo colectivo, correcto. Esta es la anotación al minuto 42 de Gustavo Britos. Después de una jugada de toque de Jaime Alas, que filtra bien la pelota, de zurda cruza al guardameta por completo y pone el uno por cero. Brandon Dávila va sobre su primer palo a cerrar el ángulo, pero le cruza bien la pelota. Es una buena anotación, es una muy buena jugada. La definición es como tiene que ejercer un remate así cruzado. Creo que lo hace bastante bien municipal en eso. Los rojos que seguían buscando la segunda anotación y va a venir este tiro de esquina, que gana muy bien José Morales. Se anticipa a la marca de Hamilton López, que si ustedes ven en la jugada, se da la vuelta y regaña a sus compañeros porque él se nota que da la vuelta para cubrir cuando la pelota ya viene arriba. Ahí se fija que va solo, intenta recomponer y le llama la atención a todos. Lo que pasa es que hay dos de municipal que amaban con ir al primer poste y tres del equipo de Achuapa que están cargados más adentro de su área y el centro va afuera. O sea, el doble equipo que hace municipal en el amague para cabecear distrae a los tres defensores y es un cabezazo impecable, bien colocado de parte Morales y es una jugada, no sé si tácticamente así la trabajaron en la semana, llegaría yo a pensar que sí, pero es una jugada muy buena. Es buen gol, es buen gol. Esto es en el segundo tiempo, ya le sacan una tarjeta a María Manuel López por un codazo sobre Nicolás Martínez, después Juan Club que lo intenta de tiro libre y Kenderson Navarro que la saca muy bien, iba a ser un molazo. Muy bien, sí, cómo saca el balón prácticamente va para adentro y a una mano termina el guardameta de municipal, yo creo que aquí lo vamos a observar muchísimo mejor, atajando por completo ese tiro que justamente iba para adentro. No, y además el balón sobre la barrera y es el punto complicado para un portero porque ahí es donde no ven, donde el balón va a surgir. Esta es la jugada polémica, Pedro, que hemos estado desmenuzando antes de iniciar el programa y durante la tarde con Pedro y es el centro que levanta Macal. Aquí pareciera ser que hay un desvío y aquí nuestros compañeros le ponen la repetición y si hubiese un desvío, pues fuera fuera de juego, clarísimo. Pero ahí con Milton que fue investigando y demás, no es el fuera de juego lo que se marca, es una mano que de alguna manera la mano es accidental, pero a raíz de esa mano accidental viene una jugada, un pase a gol y es ahí donde creo que el auxiliar lo hace bastante bien. Don Pablo Ramírez. Pero es una posición para el árbitro, no para el auxiliar. Eso es cierto. Lo que sucede es que es una mano de inmediatez. A Macal le pega el balón en la mano y después hay gol. Entonces no se puede dar el gol ya que viene de una mano en donde hay inmediatez. Y otro detalle muy importante agregar, a partir de junio esa mano que viene de un rebote, ya no será sancionable. Con el reglamento actual, se sanciona la mano del jugador que pese a anotarlo, no importa si es deliberada o no, eso va a cambiar a partir de junio con el nuevo reglamento. Pero ahí con Milton hablábamos. Muchos detalles a tomar en cuenta. Pero ese cambio a mí en lo particular no me termina gustando. Incluso Don Freddy participó en la plática que teníamos con Milton porque ahí le van a dejar la responsabilidad al árbitro si él dice sí o no. Entonces va a ser peor. Es el famoso criterio. Pero va a ser peor. Para mí va a ser peor. Sí. Porque es el criterio. Y está esto en la regla número 12. Este es el gol de José Carlos Martínez en el minuto 80. Un centro perfecto después de una jugada que inicia Luis Pedro Rosas hacia José Morales. Que José Morales hoy, gol y asistencia municipal. Y en el segundo palo ingresa prácticamente solo a cachetear la pelota. Esa es la frase, Milton. Usted lo dice muy bien. Va solo en el segundo poste porque los tres que están de Achuapa están más pendientes del balón y del jugador que va al primer poste que se olvidan de José Carlos. Usted lo dice de manera correcta. Entra solo porque va a la espalda de los defensores que ni se percatan que va él a cabecear. O sea, para que te des cuenta que muchas veces están más pendientes del balón que lo que puede suceder alrededor. Y solo para terminar de agregar en este partido, Pedro, como un dato adicional es lo que vamos a ver más adelante nos indicará Alan en la producción. ¿A dónde se mueve el balón? Donde se reanuda la jugada. Para dejar sin dudas qué fue lo que se determinó. Sí, el balón se mueve donde se da la mano. Aquí es donde don Raúl Gamarro va a hablar con su asistente. Es el asistente número dos. Sí. Don Pablo Ramírez. Primero le dice a Macal, habla con Macal y después se reanudan las acciones. Desde donde Macal recibe la pelota y levanta el centro para Nico Martínez. Así es. Entonces, el balón se mueve fuera del área. Ahí se logra ver. Ahí. ¿Vieron dónde está el balón? Sí, sí. Entonces, lo que se determinó fue la mano. Entonces, estamos correctos y muy bien el árbitro. Lo van a felicitar tal y como... Lo van a felicitar al auxiliar, ¿no? Sí. Ahora, al árbitro como tal, pues no sé. ¿Cómo se te fue esa si la tenías de frente? Pero habían jugadores para mí obstruyéndole la visión perfecta por la posición donde él estaba. La posición no es mala. Ala, pero es que... Está cerca del balón. Es que honestamente... Y esa es del árbitro. Es que honestamente, la forma en la que el balón le termina dando en la mano a Macal era como ilógico pensar que eso iba a pasar. Creo yo hasta cierta forma no era algo tan deducible para mí, para el árbitro. Pero yo creo que sí estuvo bien que su asistente número dos lo apoyara. Pero fíjense que es una jugada sin presión para él, recibe. Y el árbitro lo que tiene que estar pendiente es dónde está el balón. Sí. O sea, lo primero que le dice a un árbitro es pendiente dónde va el balón. Aunque tiene que ver tantas cosas. Yo sí creo que es del árbitro. Y muy bien el auxiliar, pero es del árbitro. Porque ahí está el nombre, asistente o auxiliar. Para eso es para asistir o para auxiliar al central. Sí, pero esta es una del árbitro. O sea, yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo. Pero es un trabajo de equipo. Lo que pasa es que, a ver, Sandy y Milton, sin alargarnos mucho, porque hay otros resúmenes, pero se juzga el trabajo del equipo. Sí. Pero se desglosa de alguna forma responsabilidades individuales. Sí, porque les dan punteo individual. Por supuesto. Sí. Porque todos dicen, no, se juzga el equipo. No es cierto. Como bien dice Sandy, hay un punteo que se le da a cada uno de los que participan en el equipo arbitral. Entonces, de alguna forma, de manera individual, también se desglosa. Y creo que, aunque se trabajó bien en equipo, porque el árbitro dice, ok, yo le hago caso a mi auxiliar, de alguna forma, era responsabilidad de él el haberlo marcado y no lo hizo él. Bueno, ahí está entonces la explicación con el partido de municipal.